Sí, ok voy Gracias por ver el video Hoy es nuestra primera noche en Blue Note, Tokio, Japón Junto al maestro Arturo Sandoval Y estoy muy emocionado He tenido la oportunidad y la bendición de tocar en varias ocasiones en Blue Note, Nueva York Pero esta va a ser mi primera vez en Blue Note, Tokio Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!